Con la reconstrucción hecha después del terremoto de 1693, la calle Crucíferi se convirtió en la calle de las autoridades especialistas. En efecto, a no más de 200 metros se encuentran cuatro iglesias con tres monasterios y un colecto. En los años de máximo esplendor, la calle Crucíferi se convirtió en la calle de los días de fiesta, cuando muchos de los ciudadanos participaban a las ceremonias y a los porteros religiosos. Aquí, además, se desarrolla uno de los momentos más conmovedores de la fiesta de San Águila, cuando las monjas benedictinas entonan para la santa sus cantos soles. El monasterio de las benedictinas de la calle Crucíferi fue fundado en 1355 y reconstruido después del terremoto de 1693. Los estremidos murales cubiertos a finales del siglo XVIII resuelven durante el bombeo de 1623, que involucra el edificio, y fueron restaurados inmediatamente. Dentro de la iglesia se puede nombrar la escritura de Mateo Residerado y Mario Rari Fardi, del entorno decorado con mármoles peridromos, de plato de plato, sobre los criatones y el cordero de Dios. En los murales de la bóveda y de la cuenca la pintura se funde con la arquitectura, que se convierte en un elemento único y dominante. La fantasía de elegantes cortinas, visiones estéticas y nobleza de actitud, muestra el sabor de la época bárroca y aún sorprende a los contemporáneos. La iglesia de San Francisco Borgia, santo español nacida en 1500 días, pariente de Carlos V, se caracteriza por el monstruo prospecto en Piedra Blanca, y en su interior concedió obras de gran belleza. Como el púlpido con el drapeado de madera que imita la tela, la capilla de santo Ignacio, la capilla de San Francisco Saverio revestida de preciados mármoles. Hoy, en la iglesia, dado en gusto y a la superintendencia regional de bienes culturales, se desarrollan acondensimientos culturales. A lo de la iglesia se encuentra el escolegio de los jesuitas. Para algunos estudiosos, la iglesia de San Julián puede ser atribuida al Baccarini, que la habría realizado entre los años 1739-1751. El prospecto, cancabó en el centro, es animado por una logia de coronación que se dispone a la altura del segundo orden de la fachada. El frontón roto, que domina la puerta de entrada, se apoga en dos figuras femeninas alegóricas. El pequeño atrio, cerrado por un vallado, está decorado por un tejido de pretas blancas y negras. En encima, la cúpula está envuelta por una arcada poligonal. El interior, envuelto por una sugestiva a luz dorada, es un gran espacio octagonal en que se encuentran las amplias capillas y los altares. La carretera de 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 la carretera. En fin, en el 80-200 metros, se encuentran cuatro iglesias con tres monasterios y una religiosa escolaría. During the years of the Utmost Magnificence of Catania, Crucifer Street was the public celebration street, where a lot of citizens came to attend both for ceremonies and religious processions. This is the setting where one of the most touching moments of St. Tecate's ceremonies takes place, where the Benedictine nuns sing their gentle and sweet chants on rise. The Benedictine Monastery in Crucifer Street was fadding in 1355 and until the earthquake in 1693. The spread is fresquets, mostly covered at the end of the 82th century, re-measured during the bombings of the 1943 that hit hard, and they were immediately restored. In the inside of the church can be admired the paintings of Matteo Desiderato and Maria Pisardi, and spread the altar decorated with polychrome melbors, jasper, and silver sheets, on which entroned the Lamb of Good. In the frescoes of the vault and of the basin, the painting it emerges with architecture that becomes unique and dominant element. The fantasy of elegant trappery, ecstatic visions, and ability of attitude shows the taste of the Baroque period, and still amazes today's contemporaries. The church of San Francisco Gorgia, Spanish saint who was born in 1510 and relative of Charles V, is characterized by a beautiful life for saints. Inside they preserved very beautiful walls, as they parted with the wooden drape as a good drape. The chapel of Saint Ignacio, the Valley, covered with precious marbles. Today, the church depends on the regional cultural and final topics, and some cultural events take place there. Next to the church, there is the ex-college of this week. According to some scholars, the church of St. Julian can be attributed to Baccarini, between 1739 and 1751. The facet, which is conquered in the center, has got a plasticity due to alloys, soliding the second order of the facet, over the broken pediment, croning the emplaced real to allegorical feminine figures. The short church, enclosed by arroiding, is decorated with a texture of both black and white stones. Inside the church rapid is a suggestive golden light. You will find a large octagonal space with white chapas and altars spent alongside. outside the church. inside the church. inside the church. Gracias.